Y sácalo a bailar caballero, que vino a divertirse Todo el mundo se acaba a bailar Y sé que vino Tito Mero, eso no, hubo mi carrito, es un último modelo Él siempre está el domingo donde quiera, voy mi carrito Porque él es mi compañero, ese carrito es mi vida Y él nunca ha tenido quejas, cuando consigo una chica Él me lleva a donde quiera, cuando consigo una chica Él me lleva a la costea y a bailar ¡Eso! ¡Y échale! ¡Movimiento rico! ¡Señorita! A la orden, la llevo No gracias, estoy esperando al viejo del sombrero Uy, Ucuta, no me diga, pero qué viejo tan afortunado, oye Mira, si ya va a llegar Si llegó, si vino Creo que sí ¡Sí! El viejo del sombrero Ese viejo se hace buena El viejo del sombrero Para conseguir mujeres El viejo del sombrero ¿Será que tiene el secreto? El viejo del sombrero ¡Ese viejo cocina! ¡Oye, Rox! ¡Y esa vueltecita sexy! ¡Eso! ¿Quién es? Voy a cómprame un sombrero Un sombrero bien alón Pásale la competencia ¿A quién? Al viejo del sombrero ¿Seguro? Señorita de mi alma ¿Qué es lo que pasa aquí? Tengo una preocupación A ver ¿Por qué está tan entregada? Al viejo del sombrero Lo que pasa es que nos botoníamos sobre una piedra, hacia un orificio Ese viejo tiene su carrito Con la beguemada de zorro conmigo ¡Va de largo! ¡Se regresa! Si me encuentro parado en la puerta Me lazo, mirojo y me toco el piso ¡Va de largo! ¡Se regresa! Si me encuentro parado en la puerta Me lazo, mirojo y me toco el piso ¡Pim, pim, pim! De esa coda rotina Que pasa el viejito y me toco el piso ¡Pim, pim, pim! De esa coda rotina Que pasa el viejito y me toco el piso ¡Pim, pim, pim! Siempre vivo pendiente ¡Pim, pim! Cuando el viejo me toca ¡Pim, pim, pim! Siempre vivo pendiente Cuando el viejo me toca Ya me tiene bañada con el pipi Con el pipi Con el pipi Cuando me toca el piso Me tiene bañada con el pipi ¡Qué rico! ¡Ay qué bonito que ese abrazo lo pasa! ¡Rico! Lo que pasa es que una bota de agua sobre una piedra hacia un orificio Ese viejo tiene su garrito y palabra Me ha llevado de sobre conmigo ¡Vale largo! ¡Se regresa! Si me encuentro parado en la puerta me lanza un piropo y me toca el piso ¡Vale largo! ¡Se regresa! Si me encuentro parado en la puerta me lanza un piropo y me toca el piso He sacado lo digo que pasa el viejito y me toca el pito He sacado lo digo que pasa el viejito y me toca el pito Siempre vivo pendiente Cuando el viejo me toca Siempre vivo pendiente Cuando el viejo me toca Ya me tiene bañado por el pipi Por el pipi Me toca el pito Me tiene bañado por el pipi ¡Eso grito! ¡Y puro saborcito! ¡Dinamiza! Y queremos ver a toda la gente bonita Con las palmas arriba Palmas arriba Palmas, palmas Porque estos se están grabando Estos se están grabando ¿Dónde están las chicas solteras de esta noche? ¿Y los chicos solteros dónde están? ¿Dónde están? Si vinieron Porque esta noche vienen bien solteros Todos, aquí todos ¿Hay chicos solteros o no hay? ¡Que levanten la mano! Realmente que vengan solteros esta noche ¿Dónde está la manita de los solteros? ¿Dónde está? Vénganse a bailar un poquito más al frente Vénganse para acá con nosotros Vénganse a bailar chiquillos La gente para enfrente Oye, lo que pasa es que Queremos verlos Queremos verlos cerquita La gente para enfrente Porque la gente bonita Se va a subir al escenario Baila con nosotros ¿Ok? ¡Arriba todos los músicos! ¡El grito de los músicos! ¡Cinco! ¡Ah! ¡Sinco! ¡Hey! 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 ¡Rico! ¡Dúselo! Vamos a bailar Vamos a bailar La otra noche te floreba con la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Hace frío que estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta tierra Yo me pregunto para qué sirve en la tierra No, no, que tengo un boquete en el pantalón Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca y yo no sé qué hacer La otra noche te floreba con la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Y todos moviéndose cuerpecito sexy Y seguimos bailando familia Todo el mundo con los pelos para arriba Vamos a bailar Vamos a bailar La otra noche se estereba con la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero En el circo tú ya eres una estrella Una estrella roca que todo se lo imagina Si te preguntan vos no me conocía, no, no Que tengo un boquete en el pantalón Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca que yo no sé qué hacer La otra noche se estereba con la lluvia dos horas Dime cuántas mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Y todo el abonito! ¡Con sabor! ¡Y la pizza! ¡Palmas! ¡Palmas! ¡Palmas!